Esta es la magia y el color de copas central Así se baila, así se baila Mi alma tomas Mi mojía se angustia, juntos con liberación Tiene la voz asesino Tiene la voz asesino Tiene la voz asesino Los últimos días de angustia, en su plaza de liberación Tiene la voz asesino Tomás central Tomás central Tomás central Tomás central Crece de una flor en el altiplano Me enamoré del viento que más te llamo Llega el oriente en tierra de la palmera Volví en mi sueño al valle de las tolleras Y te vino ahí el caminante Májacarú, Májacarú Depresión de los pueblos que saben que somos hermanos Májacarú Mi alma tú eres Májacarú Nuestro amor se terminó, ya no te quiero, me engañaste con nuestro amor, ahora te puedes, yo te quería para vivir, con todos los parados, estaré en mi ánimo la tristeza, con nuestro corazón, con la vaina, simplemente no vas. Nuestro amor se terminó, recuerda esta canción, el cariño que te ofrecí, nunca lo hallas, ahora ya vea, déjate, ya no quiero llorar, siempre digas en mi, que seas muy feliz. Fraternidad, todas, central. Mi alma guerrera, mi alma todas. Fraternidad, todas, central. Mi alma todas. Fraternidad, todas, central. Fraternidad, todas, central. Fraternidad, todas, central. Que me eches suspirar tu esperado, que no consigues mi amor Tienes mucho lo que sea en ese modo, que no consigues mi amor Amor, ámame, ámame suavecito, ámame despacito, ámame como solo sabes amar Ámame, ámame suavecito, ámame despacito, ámame como solo sabes amar Flaternidad, Cuba Central, Alma Tobas Sentir, mi habitación llena de ti, con tus hilos a color fiel, ahí Respirar, toda nuestra imaginación, sin razón ni solo intuición Por ti, y volar a ti, por un mundo sin dominación Libre Respirar, todo nuestro mundo sin dominación Salva, gana, selva, migra, selva, diga dónde vas Recorrer tus sendas, selva, libre, en la ciudad Selva, quema, el reto mío, deja verte dónde vas Vigilante, género, peligrosa, mudanza Volar, guau, 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 septo, που jamais La fiesta de la selva, hey, 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 selva negra, selva libre, selva virgen donde vas, recorrer tus sendas, selva libre de encenar, selva que más dentro mío deja verte donde vas, hay que ver tus aguas manantiales y cristal. Saltando, bailando, saltando, bailando, en la fiesta de la selva, hey, hey, hey. Mi alma guerrera, mi alma coas. Tomás, central. Por las noches, no puedo dormir, me invaden tus recuerdos, estás dentro de mí, en el aire estás, en mi vida estás, en mi corazón solo existes. ¡Oh, oh, 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 oh! Mi amor Oh, 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 mi amor Oh, 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 mi amor Oh, 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 mi amor Río a la guarita, fiesto nevadita Y sigue riendo sin infierno Río a la guarita, fiesto nevadita Y sigue riendo sin infierno La primavera llorando se fue Y tu sonrisa sin luz se quedó Quedó el invierno y tu sonrisa Oh, 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 oh La primavera llorando se fue, y tu sonrisa sin luz se quedó, llegó el invierno y tu sonrisa La primavera llorando se fue, y tu sonrisa sin luz se quedó, llegó el invierno y tu sonrisa La primavera llorando se fue, y tu sonrisa sin luz se quedó, llegó el invierno y tu sonrisa Fraternidad, Tomás, Central Baila Tomás Baila Tomás Ahora que el tiempo pasado no pudo vivir, ya sentí mi amor, cuando la mañana despierto mirando tus sueños como un día de amor Tus caricias me llenan, tus besos me inucina, tu mirada me encanta, voy a amarte y vivir Fraternidad, Tomás, Central ¡Sí! Durante $345,� deep now all the way, terminé un explotivo y tu sonrisa sin luz se quedó,ulsis con luz se queda, zararon y tu sonrisa sin luz se queda, ¡ Engineers! Aunque no olvidarás, más tarde o temprano te arrepentirás No voy a llorar por tu adiós, sabes que soy tú Pero no voy a llorar por tu adiós, te olvidaré No voy a llorar por tu adiós, no bájate de una vez No mereces una lágrima No voy a llorar por tu adiós, sabes que soy tú Pero no voy a llorar por tu adiós, te olvidaré No voy a llorar por tu adiós, bájate de una vez No mereces una lágrima A mí Ay 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 Así se baila, así se baila Mi alma tomas